Hola, 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 clase. Hola, hola, teacher. ¡Hace lo que hice! Hola, teacher. Chicos, no saben la adrenalina, qué sentido esta noche. Ya vamos a arreglar aquí mi camarita. Gracias por la espera. I'm here. Gracias, chicos. Tuvimos ahí problemas con la conexión del Inter, pero eso no nos detuvo. Buscamos otro lugar inmediatamente, movernos de casa para cumplir con nuestra responsabilidad. Gracias por la espera, por estar pendientes. Vamos a dar inicio. Let's start with the English class. Ya vamos a encender nuestra cámara. ¿Qué clase vamos ya? Happy Monday to everyone. This is class number. ¿Cuánto vamos? Class number. You're two. 13, yes, because we're missing 14, 15, and 16, right? Okay, look, my camera is back, I guess. Let me see. No quiero encender. Vaya, clase número 13. It means that in this class, we need to cover the topics from section number five. I was checking WhatsApp, and I was reading that most of you are already done with the exercises from section number five, right? But don't worry. We are going to cover the exercises from section number five. Probably some of those exercises in today's class and tomorrow. So, on Wednesday, we can be ready. ¿Sí? Vamos a estar listos para el Wednesday con todas las actividades. Please. Vamos a... Tenía problemas de conexión, dice Cindy. Cindy, igual, de igual manera. Estábamos corriendo para unirnos a la sesión. No se preocupe. Ahí está, Cindy. Revisemos la asistencia antes de que se nos vaya otra vez el inter y que no nos conecten los datos. Revisemos. Who is in the English class tonight? Claro. Vamos a estar dando la totalidad de los minutos para que usted, pues, pueda acumular esos minutitos, ¿verdad? Aunque algunos sí estuvieron conectados desde antes de las siete. Entonces, ahí le va a contar exactamente los minutos que son requeridos, los sesenta. Section number five. Si ya fue y revisó la platform, se va a dar cuenta que la sección cuatro está aunada con la sección cinco, ¿verdad? Hay un tema en común. What was the topic? ¿Qué tema pudieron revisar? Que es como una secuencia de la section number four. Uno que estuvimos viendo el jueves, por cierto. What is the topic? ¿Quién pudo darse cuenta? Hay un tema que lo volvemos a retomar en la section number five. No? ¿Nadie? El present continuous. Present continuous. We have already covered some examples about the interrogative form. Yes, no questions and WH questions. In section number five, we are going to practice affirmative statements. Making questions and giving affirmative responses. Pero hay un tema antes de eso, de la section number five, that is the one that we are going to be covering in today's, or in today's class, right? Vamos a revisar entonces. How's the weather, by the way? ¿Ya vieron el cambio de clima que hemos tenido? The weather in today's, well, today's evening, I guess. Because in the afternoon, it was a little bit hot. But, you know, I can feel a very cool, very cool night. Anoche muy, muy bonito. Se siente el clima muy agradable, ¿verdad? Okay. Is Alba Nubia Cruz Vásquez in the class? Not here. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. All right, Carlos. Céline Gabriela Castro Alfaro. Not Céline. César Israel Álvarez Lara. Hasta gripe lo dio, dice Carla, ¿verdad? Hay cambio de clima. Okay. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Okay, Cindy. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. Okay, Daniel, excellent. Elmer Demir Guzmán Cordo. Present teacher. Ericka Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Okay, Ericka. Graciela Araniva Garay. Present teacher. All right, excellent. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Okay, Grecia Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Excellent. Yulisa Karina Guevara Lizama. Present teacher. All right. Carla Lorena Martínez Durán. Perfect. Okay, perfect. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Very good. Lidia Yvette de la O. Present teacher. Present teacher. Okay, Lidia. María Cruz Hernández Hernández. María Lidia González Franco. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Okay. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Okay, Milton. Moisés Emanuel Márquez Moreno. Present teacher. Present teacher. Rocío Judit Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Okay. Ahí está, presente. Muy bien, Milton. Wilfred Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excelente. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Okay, perfect. And Suleyma Carolina Vanegasel. Muy bien, great job. Alguien que no haya podido responder. Yo, tercero. Vaya, Selin. Ahí la veo que se activó su micrófono. ¿Quién más? Mi teacher, dice alguien ahí. Yo, Alba, teacher. Alba, ahorita, Alba. Ahorita la actualizó. No sé por qué me estaba fallando. No podía activar el micrófono y el video. Okay, me imagino. ¿Alguien más? Gracias, Sitch. Ya sabes, para ayudarle. Bien, vámonos entonces a la clase. Clase número 13. 13 de 16. Este jueves estaríamos ya concluyendo el módulo. Principiante 1. Se ha ido muy rápido. Vamos a ver. In today's class, class number 13, we are going to be covering a very nice topic and very important topic, you know? How to ask the time. Do you know the question? How do you ask time? We have a very common question. How do you ask for the time? It's a WH question. ¿Cómo consulta la hora? No el clima, la hora. Time. What time is it? What time is it? Ah, okay. What time is it? Yeah. ¿Conocen alguna otra forma de preguntarla ahora? Any other question in order to ask about the time? No? No. Not really. Have you ever heard about any other? Because we have another one. A very formal question. No? No. What time is it? It's a WH question. You can even ask, you know, a yes-no question. Do you have the time? This is a yes-no question. Do you have the time? Yes. It's 7.23 p.m. Vamos a ayudarles ahorita con los micrófonos para que veamos. Antes de entrar de lleno a la pregunta, what time is it? ¿Por qué no verificamos cierto vocabulario? We have two types of clocks. Dos tipos de relojes. ¿Cuáles son? Para que conozcamos un poco más de vocabulario. Two types of clocks. Watch. Watch. Ah, ok. I know. Watch is one. And the other. Watch is the one. Ah, ok. That's what I was expecting to get. Analog and digital or digital clock. Analog and digital clock. Si quieren, escribamos ese vocabulario. Analog. What are the parts of an analog clock or watch? Las partes del reloj análogo. Analog. ¿Cómo leen entonces la obra con un analog clock or watch in this case? Using hands. Las manecillas. ¿Cómo se le llama? Hands. Hands. ¿Sí? Son las partes del reloj análogo. And we also have the digital clock. ¿Por qué creen que se llama digital? ¿De dónde proviene ese término? Digital clock. ¿Por qué tiene el qué? Look. Digits or numbers. Digits or numbers. So, this is how you can identify the two different types of clocks or watches. Análogos y digitales. Ahí está. ¿Para qué? Información general, ¿verdad? What time is it? Class number 13. Section number 5. Let me present some information. If you go to the platform there, you're going to find this information as well. But in here, we are just going to read. Read what we have right here. So, let me show you the first slide. Sección 5, ustedes encuentran también esta parte, ¿ok? Sobre los relojes. Y también hay una conversación. We have a conversation. So, let me show you just right away. Tome nota del tema. What time is it? Creo que sería clase única sobre ese tema. What time is it? Here we go. Teacher, la otra dijo que era, do you have the time? Do you have the time? Pero eso se convierte en una just no question. Do you have the time? Teacher. Yes. Dígame. I have a problem with the platform. You have a problem with? The platform. Ah, what's the issue that you have? Are you trying to access the platform? No. Or what's the issue? It's with the test. With the test, with the final exam? No, the time. Ah, okay. It's the topic of the time. With the exercise that we have about the time. What's the issue? I guess it is that you need to pick two answers. The instruction says, read, and you need to pick two answers. What exercise is that, class? Do you remember? I guess it's 5.4. Ahorita lo estoy viendo. Let me show you. This is the one. This. Do you see what I'm sharing? Yeah, right? Yo creo que lo ve. Yeah. Look at the clocks and select the two possible correct answers. Ahí está. You need to pick two, not only one. So, probably that's the issue, right? But let me show you this. In here, ya vamos a resolver ese ejercicio. Don't worry. We are going to do it in today's class. What time is it? And, as you may see, I have different types of clocks. As I was explaining before, here you have an example of a digital clock. And, here you have examples about analogs. Another is analog and very old. Another that is analog, digital, and digital. And, if you see, in English we have two different ways to express the time. Two different expressions to express the same information. En español, también tenemos dos formas de leer o decir la hora. Tal vez no hemos analizado ese punto, pero sí existe. Y, aquí tengo la información. I'm going to present an analog clock. And, if you see, I have divided this clock into two parts. Dividí en dos partes este reloj. Entonces, empecemos con the first half. Miren la primera mitad. Divide justo en medio, miren. Going from an exact time up to 30 minutes past from that exact time. Desde la hora exacta hasta que pasaron 30 minutos. Si se fijan, la primera expresión que tenemos es o'clock. What is the meaning of o'clock? ¿Qué será o'clock, clase? O'clock. Whenever you say o'clock. What is the meaning? En punto. Y saben de dónde viene esta. ¿Por qué es o? ¿Se acuerdan? A ver si alguien capta. O'clock. Cero. Muy bien. Cero. Cero. Bueno, ya vieron en qué otro contexto cambiábamos el cero y lo pasábamos a decir o'clock. ¿Quién se acuerda? La lección, no. La unidad. Para decir números de teléfono. Muy bien. Cell phone numbers, telephone numbers. Había otro contexto que les presentaba. ¿Cómo decir? ¿En qué casa? Correos electrónicos. Correos electrónicos, el número de casa, apartamentos, el de algún salón de clases, tal vez. Entonces, en este contexto, vamos a reemplazar zero. And we are going to say o. Like the pronunciation from the vowel. O. Entonces, o'clock, viene de eso. Zero. And then, clock is an exact time. Será entonces clase que esta hora la podríamos leer como 11.59 o'clock. ¿O no? No. ¿Pero por qué? Si falta solo un minutito. Y esta, how about this one? 12.01 o'clock. No. ¿Qué piensan? No. Why not? Porque. Ajá. It is not exact time. Tal vez, nosotros estamos acostumbrados a aproximar, ¿no? Decir la hora próxima, ¿verdad? Creo que es muy común de salvadoreños, ¿verdad? Ya son las ocho, dicen. Tal vez son las siete treinta. Ya son las diez. Tal vez faltan quince minutos. Entonces, en inglés, o'clock, it's o'clock. That's it. Hay otra regla. Hay otra regla. Entonces, para la lectura de las horas exactas, pongamos las diez, de ejemplo. Como les dije antes, vamos a reemplazar zero y vamos a decir oh. Entonces, ¿cómo leeríamos esta primera hora? What time is it? It's ten. Zero. One. One. It's ten. One. Not really. Así, hay que leer dígito por dígito. Entonces, no podemos omitir ese cero. Diríamos entonces, it, son. ¿Qué hora es clase? Ten. Ten. One. Oh. One. Perfecto. Ten. Oh. One. Y así todos los dígitos que van del cero uno hasta el cero nueve. ¿Qué hora es clase? Practiquemos. It's ten. Oh, two. Oh, two. Next one. What time is it? Ten. It's ten. Oh, three. It's ten. Oh, three. Continue, please. What time is it? It's ten. Oh, four. It's ten. Oh, four. Can you continue, please? Ten. Oh, five. It's ten. Oh, five. Can you continue? It's ten. It's ten or six. Oh, six. How about this one? What time is it? It's ten or seven. Continue, please. It's ten or eight. Okay, continue. It's ten or nine. It's ten or nine. I'll see you later. Maybe you'll get there? It's ten or unlike anything? What's your name? I'll see you later. I'll see you later. ahora y ambas ¿Qué nos hayamos quedado? ¿Y qué pasa con esta clase? ¿Y qué pasa con esta clase? Aquí se acaba, ¿verdad? Solo los dígitos que vean del 01 hasta el 09. ¿Quedó clara esa regla? Entonces, no olvidemos, no vamos a decir 01 y mucho menos omitir el 0. Vale, si quieren, solo pongan nota de esa regla o quieren que se los comparte en WhatsApp. Compártalo. Vaya, pues vamos a compartirlo. Luego, nos vamos a ir entonces de 5 en 5, que es lo más usual, ¿verdad? Vamos a compartirlo. De 5 en 5, claro, podríamos revisar incluso horas que no van de 5 en 5, sino por ejemplo las, ahorita, 736. Sí, 736. Pero es como de lógica, ¿verdad? Leer dígito por dígito. Vamos entonces a enviar esto antes que se nos pierda. Me dicen si les llegó. Ahí está cargando. Bueno, mientras carga, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Si se fijan en las diapositivas, vamos a ir de 5 en 5. Aquí vamos. Hay una expresión que vamos a ocupar. Si se fijan, está por ahí en un circo, en a red circo. What's the expression that you can see? Past. Past. Ok. Pasadas. Les muestro entonces la segunda forma de leerlas. Look. Tomemos como referencia a la una de la tarde en todo el ejercicio. It's 1. What time is it, class? It's 1, 5. No. It's 1. O 5. O 5. Or we can say it's 5. Past. Past. And then we say one. Cinco pasadas de la una. It's 5 past one. ¿Qué? La forma más habitual o más fácil, diría yo, es leer dígito por dígito. It's 1, 0, 5. Y una forma diferente, que también se usa, nosotros la usamos, es leer con la expresión past, 5 past one. Les agrego uno más. What time is it, class? Ayúdenme. We can say it's 1, 10. Or. 1, 10, 2? No. ¿Cuántos minutos pasaron de la una? It's. 10. 10 pasadas de la una. Vamos en inglés. It's 10. It's 10 past one. Let me see. That's okay. Agreguemosle cinco más. What time is it? It's 1, 15. Or. It's square. Aquí vamos. It's. Quarter. 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 Pass one. Okay. And what is quarter? Quarter. What's this class? ¿A dónde han escuchado esto? Quarter. Del mal dicho de la cora. ¿Verdad? De la cora. Un cuarto de dólar. Quarter. Quarter. La cora. Entonces quarter en este contexto equivale a un cuarto de hora. De hora. Nosotros también ocupamos cuarto, ¿verdad? La una y cuarto. En inglés it exists as well. También existe. Entonces decimos it's a quarter past one. Or you can say it's fifteen past one. Ahí miren hay dos opciones. Ocupan el número quince. Fifteen. Or you can use the expression a quarter. A quarter. Un cuarto. No solo cuarto. A quarter. Five minutes more. What time is it class? It's one. Twenty. Ajá. Or. It's one. A quarter past? No. No. Ya no es un cuarto. Ya no es un cuarto. Aquí vamos. Twenty past. Ajá. It's one. Twenty past one. No tenga miedo a equivocarse. Se escuchó como dos o tres participando. Look. It's twenty or twenty past one. Agréguenle cinco más clases. What time is it? It's one. It's twenty-five past. Yes. Go, go, go. It's twenty-five past. Complete la idea. Twenty-five past. Veinticinco pasadas. ¿El qué? ¿Qué hora? It's twenty-five past. One. One. That's all right. It's twenty-five past one. Cinco minutos más. What time is it? It's half past one. It's half past one. O pueden ocupar treinta. It's. 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 Thirdly past one. Exactly. But the most common one, si me ponen a elegir en estas que tengo dos opciones, la más común es esta. Half and quarter. Half and quarter. ¿Qué tienen en común todas? La expresión. La expresión. Past. All of them. It's five past one. It's ten past one. It's fifteen past one. Or a quarter past one. It's twenty past one. It's twenty-five past one. It's very past one. One or it's half past one. Dichery, solo de cinco en cinco puede ocupar la expresión past. Not really. Les decía que, por efectos de ejemplo, ¿verdad? Para reducir mucho, ocupamos de cinco en cinco. Pero digamos que son, decíamos las siete treinta y ocho, digamos. O pongamos un número menos. Siete diecisiete. Claro, podemos decir it's seventeen past one. En este caso, siete. Seventeen past seven. No importa que no sean de cinco en cinco el correlativo, ¿sí? Cualquier número aplica la expresión past. Pero esto sucede solo con los minutos que van desde la hora exacta, aquí o'clock. Hasta los que llegan aquí, a las treinta. O'clock up to thirty. Esa es la expresión past. ¿Qué expresión ocupo luego de eso, entonces? To. 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 ¿Y qué significa to? Si past es pasado, pasada. To es. Para. 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 O sea, faltan. Faltan todos esos minutos para la siguiente hora exacta. Que ya no sería la una, ¿verdad? Vamos haciendo el conteo para la siguiente hora, que son las dos. En el caso del ejemplo. Look. What time is it? It's one. One. Thirty. And it's twenty. One thirty five. O podríamos decirlo también. It's twenty five. Aquí está. To. The next hour, in this case, two. It's twenty five to two. Ahora les toca a ustedes. What time is it, class? It's one. It's one forty. It's one forty. Or. It's. One. Two. Twenty. It's twenty. It's twenty. Faltan veinte para las dos. Exacto. It's twenty. Two. 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 Great job. Quitémosle cinco más. Aproximémosle a las dos. What time is it, class? It's one and five. Forty five. Or. It's quarter to. It's quarter to. A quarter to. Two. Yes, a quarter to two. Ocupen los minutos, ya no un cuarto, sino quince. It's. Fifteen. Two. Falta el quince para las. Ojo. Para las dos. Miren. No nos vayamos a confundir. Aquí le vamos restando. O sea, aproximándonos a la siguiente hora. ¿Sí? It's one forty five. Ahí queda claro. Pero si quieres ocupar la segunda expresión, ahí es como decir cuánto faltan para las dos. Fifteen. Two. Two. It's a quarter. Two. Two. What time is it, class? One fifty. Or. Ahí lo tienen. It's ten to two. Ten to two. Now you. What time is it? It's one fifty five. Or. It's one fifty. No, ¿cuánto falta para las dos? Five two. Five two two. Great job. It's five two two. Repasemos. Aquí no lo sentí tan seguros. Retrocedamos. Let's go back. Let's go back. Chicos, what time is it? It's one thirty five. Una treinta y cinco. Or. ¿Cuánto faltan para las dos? Lea. Lea aquí el post que tenemos. It's twenty five. Twenty five. Two two. Two two. Esto cae. ¿Ahora clase? What time is it? It's one forty. One forty. Four. It's one twenty. One two. It's one two. One more time. One more time. ¿Cuánto faltan para las dos? La una y cuarenta. One forty. Twenty. Okay. It's twenty two. Two two. It's twenty two. Two. Revisemos. Yes. Continue. What time is it? It's one forty five. Or. It's one forty five. Or. ¿Cuánto faltan para las dos? It's forty two. Yes. Two. It's a quarter two. Two. Let me see. Yes. What time is it? It's one fifty. It's one fifty. It's ten two. Two. It's ten two. Two. Great job. It's one fifty five. It's five. Two. Two. It's five. Two. Two. Great job. ¿Qué parte les costó más? ¿O qué parte del reloj? ¿Qué half? Half of clock. Esa lo sentí muy seguro. Sí. Esta parte no sentí tanto. ¿Y qué pasó con esa? Me cuesta. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? En el caso de Chu. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Ya no decir la hora exacta, sino cuánto resta para la siguiente hora. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que manejar. Sí. Por eso esta ilustración me gusta mucho. Porque me da incluso la expresión. Entonces, lo único que debo analizar es qué o cuál es la siguiente. That's it. Don't worry. Ya nos vamos al ejercicio. Ok. Tenemos también horas específicas. Este es exact time. Hola exacta, ¿verdad? But we have different times during the day. Is it a.m. Or p.m. A.m. Or p.m. Let's start with the spelling. Empiecen con el deletreo. Esto es lo correcto. A.m. Like this. La puntuación. Esto sería incorrecto. No. Ahí dice am. O si solo incluyo un punto. Not really. Dos puntos. A and am. Lo mismo para P and am. P.m. P.m. Is it am or p.m.? A am or p.m. Am. 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 Abarca una cantidad grande de horas. ¿Desde qué horas nosotros decimos am a m? Desde las doce. Midnight. ¿Verdad? Midnight. O sea, las twelve. No. Midnight. ¿Hasta qué hora, chicos? Doce de la mañana sería aquí. A.m. ¿Hasta qué hora decimos morning or a.m.? ¿Hasta las doce? ¿Once? Eleven fifty-nine, right? Eleven fifty-nine. Seamos bien exagerados. A.m. Exactitos. Y empezamos a decir p.m. ¿Cuándo? De las doce de p.m.? Yes, aquí decimos am. ¿Hasta qué hora? Hasta la. Lo mismo, right? Eleven. Oh, seis fifty-nine. Ninety-nine. Entonces es muy amplia esa categoría am en p.m. Por eso es que tenemos otras expresiones de tiempo incluidas en am en p.m. Si se fijan, tenemos in the morning, in the morning, or morning, in the morning. Ahí ya podemos ser más exactos. Morning. ¿A qué horas inicia la morning o desde qué hora decimos morning? Desde las doce a.m. Not really. Yo llamaría eso a medianoche o lo llamaría a morning. It's six o'clock. Six. It's six. How about five? Cinco de la mañana, ¿les parece? Five a.m. Right? Yo creo que desde acá empezamos a decir mañana. Las cuatro todavía para mí es madrugada. ¿Qué piensa usted? Is it morning or midnight? Four. Probably, right? So, morning, I can say that goes from 5 a.m. to 11.59 a.m. Morning. And then you have the expression, look at picture number two. Vean la picture dos. Picture number two. What is the expression? It's 12 o'clock. What does it mean noon? Noon, it's a very exact time. Look. Twelve. Twelve p.m. Ya no es morning. Not afternoon. It's noon. Medio. Noon. Mediodía. ¿Y será que entonces las 12 o'clock one será noon or afternoon? ¿Qué piensa? Afternoon. Afternoon, right. Aunque noon puede incluso. Yo creo que como categoría. Al medio. Mediodía, mediodía, abarcaría, ¿verdad? Toda esa hora de las 12 antes de la una, noon, mediodía. Porque vamos a dejarlo así como la categoría. ¿Qué hora es? Ah, es el mediodía. Y no ser específico. Noon puede ir de las 12 a la una de la tarde. De ahí proviene la expresión, miren, after noon. After noon. Después del mediodía. Mediodía. Pero nosotros la traducimos como tarde. Tarde. It goes from 1 p.m. ¿Hasta qué hora decimos tarde? O saludamos tarde. Buenas tardes. ¿Hasta qué hora decimos? ¿Hasta las 6? Yeah, right. Decimos 6 de la tarde o 6 de la noche. 6. Bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué fracción de tiempo viene después de afternoon? ¿Es mi noche? No, vean la picture number 4. ¿In the evening? Evening. Ay, ¿qué es evening? Evening. Ve. Ni. La forma de decir buenas noches. Ajá. Es una tarde noche. Pero abarca hasta horas antes o creería yo hasta que se oculte el sol. Evening. En nuestro caso, creería que es bien corto el rango en donde saludamos como evening. Yo lo abarcaría desde las 6 p.m. Podríamos saludar como evening ya también. Or. Dejemos acá. Reduzcamos hasta las 5 o 6. Hasta que se dan las 6, ¿verdad? Evening. Yo saludaría de las 6. Good evening. ¿Hasta qué hora más o menos? 7, probablemente. 7, probablemente. 8. Ok. En El Salvador, probablemente, we may say evening after 7. Pero hay países en donde, dígame Carlos. No solo comentar lo que no sé si lo iban dicho ya, pero del hecho de que el saludo gringo, básicamente. Good evening siempre es, o sea, es tarde o noche, pero es buenas noches en son de saludo. Exacto. Y ya, básicamente, good night es despedida. Básicamente, es decir, buenas noches, pero en son de despedida. Ok, también, ajá, si lo ocupamos con un saludo, exacto. Pero evening también, hablando de la posición del sol y que ya vemos la noche, la luna. En ciertos países, por ejemplo, United States, el sol se oculta ya muy, muy tarde. Ocho, incluso nueve de la noche en algunas regiones. Por eso es que ellos siguen usando evening en forma de saludo hasta tipo nueve de la noche. ¿Sí? Porque no pueden decir good night. Sigue teniendo la luz del sol, la claridad del sol en la región, ¿verdad? Pero por eso les digo, en El Salvador, nosotros experimentamos ese cambio muy rápido. De tarde, noche, una fracción de una hora. Creería que podemos usar evening como saludo. Good evening. Posteriormente, night. At night. Night. Ya lo tomaríamos from eight. Esto también, ¿saben qué? Hacen referencia a la hora de irse a dormir también. Bien, como un saludo cuando ya vamos a dormir. Night. Good night. También. ¿Sí? O también haciendo referencia a esa fracción de tiempo antes de medianoche. From eight to. ¿Hasta qué horas extienden ustedes entonces night? From eight to. Hasta las once. Eleven, ¿verdad? Eleven fifty night. 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 What comes after night? Nos queda una parte. It's my night. Mid, mitad. Y luego tenemos night. Midnight. 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 Como pueden ver en la última picture, picture number six. De igual forma que noon es una hora exacta. Twelve a. Am. Midnight. En noon son exclusivas para las doce. O p.m. O a.m. And that's it. Ahí está nuestro estimado de hora, ¿verdad? Para que podamos, pues, tener claridad. Tanto en el saludo. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. O la fracción de tiempo en donde se ocupa. Más específicamente, esta expresión de tiempo. Morning, afternoon, evening, and night. O, claro. Si nos queremos ir a lo más general, a.m. Or p.m. Está bien. No hay problema. Questions about this. O comentarios, algún aporte como el que nos hizo el compañero Carlos. Questions are coming. Porque para algunos no es primera vez que ven el tema, ¿verdad? Tal vez otros. Sí. Pero por eso. ¿Será que quedó claro? Is it clear? Because this information, we have it in Spanish. In this case, we are just trying to express the same information, but in this case, in English. Okay. Let's go to practice class. What are we going to do right now? Now, if you see, in here, I have an exercise in which you are going to practice. Is it a.m.? Is it p.m.? Or what is another expression of time that we can use? Looking number one. It's a quarter to four, or we can say it's three forty-five. Entonces, forma de expresar la hora. Number two. It's seven p.m. O podría decir it's seven in the evening. ¿Cómo completan las tres clases? It's six fifteen. ¿Ya escucharon? Fifteen. It's six fifteen. Seis quince. Ajá, quince. Muy bien. Ya identificaron lo que voy a cambiar. Quince cambiamos. O.r. Y it's. ¿Quién se acuerda? ¿Qué expresión era? Go quarter. Yes. Pass. Six. A quarter. Passed. Passed. Perfecto. En la número cuatro, ¿qué voy a cambiar o que puedo adaptar? Y con lo tiempo. La expresión at night. Reemplazenla. At night. Sustituyen at night por otra expresión. Bien. Bien. Excelente. It's ten. O'clock. Bien. Very good job. Number three. It's three. Oh, five. Plus. Treinta. It's three five. Pass. No, no pasaron tres de las cinco. Al revés. ¿Cuánto pasó de las tres? It's five. Yes. It's five. Pass. Three. Tengamos ese cuidado, ¿sí? No pasaron tres minutos de las cinco. Al contrario. Pasaron cinco de las tres. Next one. It's twenty-five to eleven. Ah, falta. It's twenty-five to eleven. ¿Cuánto faltan para las once? Ahí nos dice twenty-five. Ya no necesito ocupar la expresión two, sino dar la hora exacta. What time is it? It's ten. It's ten, me parece. Ten what? Thirty-five. Right. Thirty-five. Is it okay, class? Diez treinta y cinco, porque faltan veinticinco. Yes. It's ten. Thirty-five. Number seven. What do you think about number seven? It's one o'clock in the morning. Yes. A.M.? Exactly. It's one. We can say A.M. Or o'clock. But in this case, A.M. It's midnight. Hay una sola hora que representa midnight. What time is it? It's midnight. Or it's... Clock what? A.M. or P.M.? P.M. Ajá. That's it. Okay. So, you see, it's a very different way to say or to express the time. Okay. Let's move on to the platform. Here we have this conversation. Well, the HEMOLA conversation for tomorrow. Let's... We better move on to this exercise, 5.4. It's a very similar exercise. Number one. What time is it, class? Ayúdenme. It's ten to seven. Or... It's ten to seven. Sí, está bien. Or... Dijan la segunda opción. Six, five. Six, six, four. No. No, no. Léalas opciones, léalas. Ajá. It's ten to seven. Or... Six, eight, fifty. Fifty. Vaya. Hemos esa. What time is it, class? Look. What time is it? It's eight, forty-five. Let's write with eight, forty-five. Or... It's a quarter to nine. It's eight, four to nine. Tonight. Ah. Okay. Let's write with nine. What time is it? It's five past eleven. Eleven. Ajá. Five past eleven. Or... It's eleven o' five. Eleven o' five. Number five. What time is it, class? It's three fifteen. Okay. Let's write with three fifteen. Or... It's a quarter past two. Exactly. It's a quarter past three. Number six. The last one. What time is it? It's half past four. Half. Okay. Half past four. Or... It's four thirty. Four thirty. Okay. Let me check. Let me see how this goes. Ahí está. Le vuelvo a mostrar para aquellos que estábamos teniendo dudas del ejercicio. Number one. It's ten to seven. It's six fifty. Perfecto. Number three. It's eight. Forty-five. It's a quarter to nine. Number four. It's five past eleven. It's eleven o' five. Number five. It's three fifteen. It's a quarter past three. And the last one. It's half past four. It's four thirty. Ahí estamos. Pero quiero verificar qué tal nos va, ya no teniendo opciones, solo viendo dígitos. What time is it? Voy a elegir a unos cuantos para que me digan ahora. Let me make it bigger. Hagámoslo un poquito más grande. Aquí está. Alba, no sé si... ¿Qué se me hizo Alba? Alba novia, what time is it? Aquí estoy. Muy bien, ahí está, ya la vi. It's twelve o' one. Perfecto. Ahorita vamos con la forma más sencilla, leer dígitos. Rocío, what time is it? Rocío, Judith. ¿Qué se me hizo Alba? I can not hear you. La vi que respondió, pero no la escuché. What time is it? Four thirty-five. Yes, easy. Carla Lorena, what time is it? It's seven o' five. Five, five. Aquí leemos. Fifty-five. Fifty-five. It's seven, fifty-five. Ah, okay, interesante. Sí, aquí. Sí, los dos dígitos. Cincuenta y cinco. Excellent job. Lidia y Ivette, what time is it? It's four thirty-eight. It's four thirty-eight. No, it's four thirty-eight. It's four thirty-eight, okay. Ahí estoy en mi zona segura. Leo dígitos. Clase, ocupe la expresión, past or two. Ahora sí. ¿Qué hora es? William Alexis, no sé si está William por ahí. What time is it? Using past or two. Si no, la clase puede responder. What time is it, class? ¿Qué van a ocupar? Past or two. It's eleven. Two. It's... Aquí estoy. Ah, William. Hello, William Alexis. What time is it? Ocupa la expresión, past or two. Past or two, okay. It's... It's fifty-five. Past to twelve. Mmm, ¿qué piensa clase? No. Otra vez. Try it again. Try it again. Okay. Y... Oh, no, no. Me equivoqué. Muy bien, muy bien. Qué bien que ya... It's... It's... Fifty-five past to twelve. Fifty-five. Pasaron cincuenta y cinco de las... Once. Sí, de menos. No, acuérdense que cuando ya llegamos a la otra mitad de las treinta hasta la siguiente hora es un conteo, ¿sí? No podemos decir ya pasaron cuarenta y dos minutos de las diez, no. Es cuánto falta para la siguiente hora. ¿Cuánto falta para la doce? Mira. Cinco. Cinco, como la canción, faltan cinco para... La doce. Coincidencia, okay. Five to twelve. Eso esperaba escuchar. Vamos, vamos con otra. Ocupa la expresión past. Or two. It's twelve past nine. Pasaron doce de las nueve es lo que escuché ahorita. ¿Qué creen, Cláser? Twelve past nine. No, no, no. No. It's twelve. Oh, nine. Ay, pero es la forma segura. La otra forma. Vamos. ¿Pasaron cuánto de las doce? It's nine. Path. It's nine. Path to twelve. Path to twelve. Muy bien. Una más, una más. Creo que esta es la parte más difícil para nosotros. Asimilar, si es que cuántos pasaron, cuánto falta de la siguiente hora. What time is it? Analice, ¿qué hora es? It's twelve past eight. It's twelve past eight. Ocupa la expresión two. What time is it? Una irregular, que no sean cinco minutos. ¿Cuánto falta para la diez? It. It's twelve to. Twelve to. Ten. It's twelve to ten. Gran colapso aventalia. Chicas. Pass into. Ahorita lo hacemos para conocimiento general, ¿verdad? Pero si no me siento seguro. Gracias a Dios existe una forma fácil. Que es leer dígito por dígito. ¿Sí? ¿Por cuál serán ustedes? ¿Qué opción usarían? Pero qué dígito por dígito. ¿Verdad? Sí. Pero lo bueno es que sepan o que podamos entender que si alguien me dice la hora ocupando pass and two, la idea la tengo. ¿Sí? Desde qué horas a qué horas ocupo pass y desde qué fracción hasta la siguiente ocupo two. Saber que existe la expresión quarter and half. ¿Y a cuánto equivale quarter? ¿A cuánto equivale half? Y ahí está. ¿Verdad? Tal vez lo que resaltaría es que no olvidemos la expresión it's al inicio. Porque así como en español decimos son, entonces en inglés a eso equivale. Son it's. Así que ahí estamos clase, don't worry, vamos a seguir practicando esto. Pero se han cumplido exactamente nuestros 60 minutos. Gracias por acompañarme hasta esta hora. Prometemos mañana estar pues antes del inicio de la clase como siempre. Pero esta fue una. Que tenga problemas. Sí, que no tengamos problemas ya. Vamos a hacer todo lo posible de que todo resulte bien. Thank you class for coming tonight. Good evening or night. ¿Cómo lo saluda entonces ahorita? Good night to you or good evening? Good night. Ok, we can say good night to you. We are going to continue tomorrow. Bye bye class. Have a good one. See you. Bye bye. Bye bye. Take care. Same to you, good night. Bye bye. 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 Bye bye.